Nos gustaría tener una conclusión de los amistosos que sostuvo en esta pasada por la región del Bío Bío, Nebulense, la Universidad de Concepción y también sobre los rendimientos individuales y colectivos del equipo. El trabajo colectivo en general fue muy bueno, fue bastante bueno. Hemos quedado nosotros bien contentos con esta semana que anduvimos por allá. Contamos con la gentileza de la gente de la Universidad de Concepción que pudimos jugar con ellos y principalmente con la gente de Nebulense, que nosotros teníamos planificado jugar con otro equipo y a última hora tuvieron dificultades y nos echaron para atrás con el partido, pero hablando con la gente de Nebulense tuvimos buena acogida y fuimos a jugar dos veces con ellos. Y en general los rendimientos, la disciplina y todo de los jugadores, estamos contentos. Profesor, en cuanto a lo futbolístico, ¿valió algunos esquemas? ¿Probó con algunos jugadores? Hemos ido probando, sí. ¿Un poco de eso? Hemos ido probando, hemos ido probando, hemos ido viendo alternativas y en eso estoy yo en este momento. Todavía estamos en ello, pero en general con el rendimiento de los jugadores colectivos e individual le hemos quedado contentos. ¿Inazio Lemos de 9? ¿Inazio Lemos más atrás enganchado? ¿Cómo lo visualizó? Hubo un partido que lo ocupé de 9, pero no 9 metido en el área, sino que haciéndose marcar por los centrales y saliendo a jugar a la espalda de los contención rival. Profesor, hasta ahora han llegado 11 refuerzos, no sé si no me equivoco. Con Nejo tengo entendido que se queda finalmente, no va a Antofagasta. ¿Qué pasa con Altamirano, los juveniles que va a ocupar? Ahí están todos los niños, los que están aquí son los que, digamos, van a ser el año. ¿Y tiene la noticia la información de que con Nejo se queda finalmente? Pero eso fue hace rato, ya que la gente de Antofagasta declinó tomar la posibilidad de llevar a Fernando. Eso fue hace, qué sé yo, como 10 días ya, y tal vez más. Lo que había declarado usted también de que buscaba a otro central, Barrolet llegó precisamente porque tenía la posibilidad de que podía partir con él. Sí, también, o sea, cuando se dijo que Fernando no iba, igual yo había pedido que viniera Barrolet. ¿Altamirano ya definitivamente son 6 fechas? Sí, desafortunadamente, se hicieron las alegaciones y no hubo caso. Profesor, usted había dicho que quería o tenía la intención de sumar sub-20 o sub-23 al equipo que vinieran de afuera. ¿En qué quedó eso? A ver, lo que yo dije es que estamos estudiando esa posibilidad. O sea, aquí tenemos 5, 4, 5 chiquillos que son formados en la casa. Y estoy viendo todavía yo la opción que pudiera venir alguno de afuera, que acá no lo tenemos. Entonces, pero todavía no se resuelve. Yo creo que en el transcurso de esta semana debiera resolverse todo ahí. Yo quisiera, después del problema que se nos ha presentado con Lionel, traer un delantero centro, digamos, más o menos de las características de él. A mí me gustan ese tipo de delantero centro. ¿Qué tiene que ser nacional, por cierto, por el tema cupo? En principio, claro. Profesor, ¿lo que viene ahora son entrenamientos o partidos amistosos? No, nosotros tenemos esta semana entrenamiento ahora, mañana miércoles, jueves, viernes, entrenamiento. Y el sábado vamos a hacer un partido de entrenamiento aquí en la cancha de viejos crack con el equipo de Ranco. ¿Dónde está el Ranco? Yo creo que estoy contactándose con gente a ver quién puede venir, porque son fechas complicadas. Profesor, usted me imagino que ya vio el calendario de los equipos que tiene como rivales Puerto Montt en el arranque, que son Magallanes, Temuco, Copiapó y Santiago Morni. Todos rivales complicados, porque vemos a dos equipos que llegaron a la liguilla precisamente, Temuco y Copiapó. Y partir con Magallanes de visita, me imagino que cualquier rival a esta altura... Es que, bueno, yo ahí le corregiría algo. Es decir, nosotros tenemos 14 rivales por jugar. Es decir, el orden en el que nos toque es por el sorteo, pero hay 14 rivales por jugar y hay que jugar dos veces con cada uno de ellos. Profesor, usted apenas llegó acá a Puerto Montt, dijo que usted lo que quería predominar era el tema de la cancha, de la cancha sintética, si nos quedamos en primera vez. Bajo ese punto de vista, me imagino que los trabajos están enfocados a aprovechar la cancha sintética por sobre otro... Es que, claro, a ver, nosotros vamos a tener 14 partidos de local para jugar acá en nuestra cancha en el Chinquihue. ¿No es cierto? 14. Más Copiapó, San Luis y Barnechea. 17 partidos en total de 28, hay que jugarlo en cancha sintética. Indudablemente que nosotros vamos a seguir trabajando en nuestra cancha. ¿Tiene algún día predeterminado para jugar? Porque utilizaba anteriormente en Valdía jugar los días domingo y Portomón viene jugando los sábados en la tarde. Pero eso era por conveniencia del club jugar los domingos porque, le comentaba yo hace un rato, hay ciudades que les gusta que el equipo juegue o en sábado en la tarde o en sábado en la noche. O hay ciudades que les gusta que el equipo juegue en domingo a media tarde. Aquí tienen por costumbre jugar los sábados y vamos a jugar los sábados. A mí no me preocupa mayormente el día. ¿Pero por una cuestión de gusto y por sacar? No, a mí me da lo mismo. ¿Pero se puede sacar provecho de la localía o no? O sea, es que independiente del día que juguemos nosotros tenemos que sacar provecho de nuestra localía. ¿Pero el tema de la lluvia, el tema del viento, el frío? Por eso le digo, tenemos que trabajar todo eso. Pero eso es absolutamente independiente del día que nos toque jugar. Jordan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Cuéntanos un poco de cómo se genera este vínculo, cómo llegas a Portomón. ¿A Portomón? Pues muy, muy fácil. Llego a Chile con el objetivo de jugar. Llego en como el inicio de enero y hablo mucho con mi hermano y él me aconsejó muchos clubes para tener las mejores posibilidades de jugar. Así hablamos mucho. Él inició el contacto con el Portomón y casi directamente tenían mucho interés a verme, a ver mi perfil, un jugador como yo, con mis objetivos, con mis ambiciones y muy, muy rápido hicimos el proyecto junto. Felizmente no ocupas cupos de extranjero. No, no, es que con suerte tengo. Mi padre es chileno, así que tengo pasaporte, tengo la nacionalidad y además tengo muchos objetivos para utilizarla. ¿Chileno, francés? Y soy chileno, francés y también de madre inglesa. Así que con la posibilidad de los tres pasaportes. Jordan, eres un jugador, un defensor central, ligado, bastante poco común de lo que hay en la categoría. ¿Te has interiorizado un poquito de lo que es la categoría, el nivel de jugadores, defensores? ¿Has visualizado un poco de eso y puedes hablar un poco de lo que has visto en el fútbol chileno hasta el momento? Jordan, como dijo, el año pasado estaba un poco mirando los partidos de mi hermano y él también me contestó que no hay mucha altura en este campeonato. Muchos jugadores no tan grande, pero con más fuerte, con más agresividad y perfiles como el mío no hay mucho. Y así puedo añadir un poco mi perfil, pero lo más importante es cómo jugar. Así sí, yo vi que hay posibilidades para mí acá, porque también este perfil falta, esta altura, este físico en Chile no hay mucho. Así que claro, por este tema fue uno de los objetivos de venir acá también, meterme en un perfil un poco raro que puede, como un poco distinto, así me permite más de jugar, creo. ¿Debutarías en Chile entonces, no? ¿Debutarías en Chile? Sí, 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 me gusta mucho, muy bien país, buena gente, me siento muy bien acá, me siento muy bien por el momento. Cuéntanos un poquitito de tu trayectoria, jugador joven por cierto, pero la trayectoria en Francia. Pues, muy joven me fui de casa en el norte, estoy del sur de Francia y me fui en el norte a como los 12 años en un club muy grande que se llama Auxerre. De allá volvió a casa como dos años después, jugando en un club muy cerca, muy bien por los jóvenes que se llama Saint Raphael, cerca de casa. Después firmó en Montpellier, firmó tres años, lo pasó muy bien, aprendí mucho en un muy buen club, muy buen club de Francia y de allá me fui a Girona el año pasado firmando mi primer contrato profesional, entrando varias veces con el primer equipo y jugando mucho con el filial en tercera división que se llama Segunda B. Respecto a eso, Jordan, bueno, tiene una trayectoria bastante acotada, pero también va con tu edad. Respecto a eso, ¿cuáles, ya los pocos días que llevas acá entrenando, has visto alguna diferencia entre lo que es el fútbol europeo y el fútbol chileno que la puedas palpar? La primera diferencia es que al nivel táctico en Europa es demasiado más importante. Lo trabajamos mucho, además en España tiene que estar muy, muy al punto, al nivel táctico, además en la comunicación y son aspectos muy importantes en Europa que acá son un poco diferentes. Acá trabajan más como con corazón, con agresividad, con aspectos más de la mente que del cerebro. Pero que en Europa es claro que es un fútbol muy distinto, pero claro, es como en cada país de Europa también es un fútbol muy distinto y también eso es la personalidad del país. Así que claro que yo puedo aportar acá un poco este aspecto táctico que trabaja mucho, mucho en España. Pero además puedo aprender mucho del fútbol chileno también. ¿Y el factor altura crees que será clave también en lo que es pelotas paradas? El tema de cuando se haga la transición de ataque, cuando hayan corners. ¿Cómo te visualizas? Tengo que aportar algo porque claro, con un perfil como yo, la gente siempre espera un gol, sacar un córner defensivamente, sacar una falta lateral y también tengo que, además, defender bien. Y también la gente espera un jugador grande como yo, de marcar, además, dos, tres, cuatro gores al año mínimo, ¿sabes? Así que yo voy a intentar aportar lo más que puedo en este aspecto también. ¿Y qué va a pasar cuando tengas que enfrentar a tu hermano? ¿Va a ser un lindo duelo, Sonia? No, va a estar muy bien. Va a estar un momento muy feliz, muy orgulloso. Creo que mi padre va a estar muy contento también. Van a mirar el partido de Francia. Él tiene un sueño muy claro de ver mi hermano y yo jugando en el mismo equipo y también por el club y también por La Roja. Así que va a estar un momento muy bien para mi familia. Y también yo jugando juntos una vez en Francia un par de meses y jugar contra él va a estar un muy buen momento. ¿Hablaste de La Roja reciente? ¿Te gustaría? ¿Es un sueño o no? Sí, claro, claro. Yo tengo los objetivos muy claros. El club lo sabe, el profe lo sabe. Yo llego acá con muchas ambiciones y muchos objetivos. No pasa nada, pero yo lo tengo muy claro. ¿Te gustaría legarte un salto quizás y jugar en primera el día de mañana? El objetivo, claro. El objetivo es muy fácil. Llegar acá recogiendo el ritmo, recogiendo mi fútbol. Llegar el más rápido posible, llegar a la primera, que es el objetivo de todos acá, pero también el mío. Y de allá un día el objetivo es llegar a la primera, llegar a la selección y volver a Europa. Si no pasa, no pasa nada, pero tengo que poner muchas ambiciones y tienes que tener muy grandes sueños. Si no, la vida no tiene mucho sentido. Mucho sentido.